Y a mí me encanta darles tips de decoración que tienen algo que ver con el Feng Shui para traer la abundancia y la prosperidad a nuestro hogar y a nuestra familia. Y hoy quiero recomendarles algo bien sencillo. Si su casa al momento de abrir la puerta puedes apreciar todo lo que es la sala, el comedor y la cocina, es importante bloquear un poquito para retener todo aquello que llega a nuestra casa y que no se nos escape por la puerta. ¿Cómo lo podemos bloquear? Bien fácil. Puedes colocar una o dos plantas altas, pueden ser algunas palmeras o también incluso puede ser un biombo, algún mueble con alguna planta arriba del mueble. Todo esto va a hacer que se bloquee la energía y que así se quede en nuestro hogar toda la abundancia que haya llegado. Lleven a cabo este consejo y verán los resultados.